La ciudad, contada por los maestros de la fotografía, llega a Caixa Forum de Madrid cuando sus habitantes todavía están reconquistando los espacios arrebatados por la COVID-19. Cámara y ciudad, la vida urbana en la fotografía y el cine, es una historia social, un relato transversal y multidisciplinar, según su comisario, el francés Florian Ebner, responsable del Departamento de Fotografía del Pompidú. Esta narración se articula en 10 capítulos, arranca con la euforia de los años 20, descubre nuevos protagonistas sociales, que dejan de ser los burgueses por la clase idoletaria, documenta la transformación de las urbes hasta intuir la ciudad invisible, informática o virtual de nuestros días. A destacar el apartado dedicado a la ciudad militante, en la que juega un papel crucial la España de los años 30 y la guerra civil, vista por Henri Cartier-Resson, Catalapic o Agustí Centelles. La ciudad, con sus euforias, soledades, revueltas y luchas, queda retratada en 260 obras, también con imágenes en movimiento, que firman 81 artistas y que podrán admirarse hasta el 12 de octubre. Televerene 防�� 101 аем 3 2 3 2 3 1 4 5